Todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque lo vivo, lo vivo de su alma No me hizo contra, pero maldito de la tierra Sin cara, no raro, cura, pero maldito de la tierra Porque lo vivo, lo vivo de su alma No me hizo contra, pero maldito de la tierra Porque la 거�ra no me hizo mal, yo no me hizo la terra Pero sin que va a ser ¡Gracias! 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 el sufrimiento, nunca viviré por gusto, sin respuesta, o quedaré sufrimiento, Señor. Más que solamente esperar lo que Dios dirá hacer, cuando Él pierde sus manos, es hora de vencer. Oh, alabas, y revelan alabas, que está llorando alabas, y en la cueva alabas, que está llorando alabas, que está llorando alabas, que está llorando alabas, que está llorando alabas. Oh, alabas, y revelan alabas, que está llorando alabas, que está llorando alabas. Oh, alabas, y revelan alabas, que está llorando alabas. Oh, alabas, y revelan alabas, que está llorando alabas, que está llorando alabas, que está llorando alabas. Oh, alabas, y revelan alabas, que está llorando alabas. Oh, alabas, que está llorando alabas, que está llorando alabas, que está llorando alabas. Oh, alabas, y revelan 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 alabas. La vida continuó, de noche y de día, levanta tu mano, tu victoria llegó, comienza a cantar. ¡Adiós! La vida continuó, de noche y de día, levanta tu mano, tu victoria llegó, comienza a cantar. La vida continuó, de noche y de día, levanta tu mano, tu victoria llegó, comienza a cantar. La vida continuó, de noche y de día, levanta tu mano, tu victoria llegó, comienza a cantar. La vida continuó, de noche y de día, levanta tu mano, tu victoria llegó, comienza a cantar. La vida continuó, de noche y de día, levanta tu mano, tu victoria llegó, comienza a cantar. La vida continuó, de noche y de día, levanta tu mano, tu victoria llegó, comienza a cantar. La vida continuó, de noche y de día, levanta tu mano, tu victoria llegó, comienza a cantar. La vida continuó, de noche y de día, levanta tu mano, tu victoria llegó, comienza a cantar. La vida continuó, de noche y de día, levanta tu mano, tu victoria llegó, comienza a cantar. La vida continuó, de noche y de día, levanta tu mano, tu victoria llegó, comienza a cantar. Estoy en la iglesia porque le amo a Jesús. Estoy en la iglesia porque le agradezco a él lo que hizo en mi vida. Como, como, como demostración de que que de gratitud, me tragué a mi vida. Y sigo a él. Y que a mí esto es Él Mis obras son para Él Todo lo que uno En todo lo que hago Es un mensaje para el Señor ¿Comprenden? Todo lo que uno hago Yo hago En algún aspecto Hay un mensaje para el Señor Señor esto es para ti Lo hago, para mi esposa Pero hay un mensaje que hay para Dios Hago una buena actitud con mi hija Y hay un mensaje ahí para Dios Preparo un mensaje Hay un mensaje para el Señor ¿Comprenden? Creo hermanos que ese es el concepto De por qué estamos en la iglesia Porque todo lo que hacemos Usted lo hace también en su vida Usted cuando trabaja Usted lo hace o no lo hace Para su patrón La Biblia dice que lo hagamos como para Dios Entonces detrás de todo Siempre hay un mensaje Que va al Señor Entonces cuando es así Dios se involucra hermanos Y usted lo está haciendo parte de Jesús De su vida Y ahí está la victoria Yo agradezco a Dios Porque la palabra del Señor Siempre es efectiva Siempre hermanos Siempre tiene su bendición Siempre trae su bendición Y me pedía recién en manos Daniel y Santi Le llenó su bolsita De primicia Y me llenó de emoción El amor porque El pastor es de la primicia Dice Tán Le dio nombre porque Bueno Yo no sé No se puede dar el nombre Pero me llenó de mi corazón Y me dio ánimo Para predicar este mensaje Que quiero predicarles En esta noche Vamos a leer el libro de Abacú Capítulo 3 Versículo 2 Gracias por todos Yo le pido que necesiten Más aquí adelante Venga más cerca Vamos a ver Un espacio aquí adelante Venga más adelante Hermanos Jóvenes Hermanos Un saludo Un saludo Y no sé la cara de detalle Tenemos hoy Estamos transmitiendo en vivo También por internet El culto Y Que hay bastantes hermanos Que nos están mirando Por internet Y ven los cultos Capaz que no lo ven En ese momento Pero después Como queda grabado Que ellos lo ven Y se gozan con nosotros Y se pasó Que el señor 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 Quiero estar ahí Y día Y bueno Lo que anhelamos Es que Que el mensaje Que se predica Sea de la bendición Para todos nosotros Amén Y para los que escuchan También Después El Espíritu Santo Se mueve En el medio nuestro Humano Con gran poder Y A mí queremos compartir Esta bendición Con todos Los recuerdos de Dios Amén hermanos Gracias por todos Los que están hoy Especialmente Por un ancho Que están juntos Y lo diga ¿Se acuerdan Que oramos ¿Se acuerdan Que oramos El domingo? ¿Por qué oramos El domingo? Antes de traitarlo ¿Por los que no estaban En el culto? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Llegó Al final A buscar un fe No importa Pero el hermano Alberto me dice Padre Dios Podrán por lo que tiene Y ya está acá Y se acuerdan La reacción La respuesta La respuesta es que va Con fe Y que va con amor Porque Se ora con amor El hermano Se cree al Señor Y se aplica De modo Que oramos